Esta es tu cumbia Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y sin un mango Pero es tu cumbia Se borró Duraznito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Paz Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrados Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrados Y sin un mango Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Perdiste toda tu vida Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y te fuiste a la villa Pero nunca dejarás De tomar pastillas Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Allí a Duraznito viviendo la buena vida La copia Dejaste la cocaína, dejaste la marihuana Largaste todas las turbinas y el vino en la majuana Perdiste toda tu guita y te fuiste a la villa Pero nunca dejarás de tomar pastillas Alucinado Alucinado todo el día, siempre re loco de la cabeza Está más duro que una mesa, porque vivís empatillado Sale pintada, siempre asumada, tus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los rollitón La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni hablar La colorada La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pies la ven pasar Así le cantar Así le cantar Tiene un pelo que es sensacional Tiene un pelo que es sensacional Tiene un pelo que es sensacional Y dice Tiene un pelo que es sensacional Y dice Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pies la ven pasar Así le cantar Así le cantar Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Tiene un pelo que es sensacional Tiene un pelo que es sacerdote Nosotros los pibes Estamos todos los días En la placita De la cabeza Yerba, mucha yerba Más yerba Humo, mucho humo Más humo En la placita Nos damos vuelta Más humo 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 Nosotros, los pibes, estamos todos los días En la placita De la cabeza Yerba, mucha yerba, más yerba Humo, mucho humo, más humo En la placita Nos damos vuelta Yerba, mucha yerba, más humo Yerba, mucha yerba, más humo Bumbi a lata Para bailar con una gata ¡Diversión! Muchacho de la villa De escracho y licor Fumándote la vida Con odio y rencor Caminando por la calle La cana te paró Te pidió los documentos Y al móvil te llevó La fruta te corre No sabes qué hacer Tirarle unos corchazos Y salí a correr Pegado quedaste En la sombra te mandaron Saliste a los pornos Y en la calle andas vagando Buscando trabajo Saliste a recorrer Te tiran los mangos Pero hay que comer La vida en la cárcel Te hizo entender Por eso es que ahora No quieres caer Mi coña Mi coña Muchacho de la villa De escracho y licor Fumándote la vida Con odio y rencor Caminando por la calle La cana te paró Te pidió los documentos Y al móvil te llevó La fruta te corre No sabes qué hacer Tirarle unos corchazos Y salí a correr Pegado quedaste En la sombra te mandaron Saliste a los pornos Y en la calle andas vagando Buscando trabajo Saliste a recorrer Te tiran los mangos Pero hay que comer La vida en la cárcel Te hizo entender Por eso es que ahora No quieres caer ¡Suscríbete! 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 ¡Divección! ¡Divección! ¡Ay Andrea! ¡Vos hijas no lo quieras! ¡Ay Andrea! ¡Soy que puta que sos! ¡Ay Andrea! ¡Me gustan las hijas! ¡Ay Andrea! 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 ¡Divección! 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 ¡Ay Andrea! ¡Ay Andrea! ¡Ay Andrea! ¡Divección! ¡Ay Andrea! 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 ¡Ay Andrea!